2 de cada 3 personas que dejan like a este video le crecen 3 centímetros ¡A que carajo! WTF WESA ¿Qué pasó? Bienvenidos a The Banning of Pysack Afterbeat Plus Te estarás preguntando ¿Qué carajo estoy haciendo acá? ¿Qué carajo? ¿22 minutos? ¿Un montón de bichitos? Bueno, la cuestión es que Me enfrenté al pie de mamá Y me teletransporto Directamente al boy Así, por la cara No sé por qué Pero me teletransporto directamente al boy Lo que yo pretendía hacer en esta partida Que estaba grabando por mi cuenta O sea, yo juego por mi cuenta esa, me gusta disfrutarlo Era conseguir el negativo Cofre oscuro, mejor dicho Y conseguir a The Hash Pero se arruinaron mis planes Porque... Maté al pie de mamá Ni siquiera el corazón del pie de mamá Y estoy en el boy En el boy Nunca estuve en el boy Por eso lo estoy grabando Pues no sé cómo es Y les digo, voy chetadísimo Tengo Holy Mantle Tengo el stopwatch Tengo esto que puedo volar Tengo vida full O sea, es una partida De las mejores partidas que me tocaron Tengo esto que disparo doble Buen daño O sea, una locura Así que, bueno Vamos a ver qué onda Por primera vez voy a conocer El The Void Nunca estuve acá No vi el jefe final No sé cómo es Ah, mira, también puedo traspasar Genial Así que estoy bastante hypeado Me arruinaron los planes Pero se va cambiando De habitaciones constantemente Ja, ja, ja A ver, chico Quiero que me presentes Al jefe que tengo que derrotar O sea, seguramente Lo vaya a derrotar Y intuyo E intuyo Que será Igual que los otros jefes Que fueron agregando Que escalan con tu daño Por ende, no Mi compañero de PokeGo ¡No! Mierda Ja, 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 ja What? ¿En serio? Ja, ja Intuyo Que te escalará con tu daño Lo que viene siendo La vida Así que Velocidad full, ya fue Así que confiar No me voy a confiar Pero con el poder que tengo Es que me cago en la puta Difícil no confiarme Bueno Y también tengo el PHD O sea, para variar Todas las pastillas son buenas No voy a dejar el de full Porque sí Dios Es que arraso con todo Qué putamente divertido A ver niños Después de derrotar a Delirio No podés continuar O sea, seguir haciendo otra cosa Aunque en teoría esto Te desbloquea a un nuevo final Me voy a llevar de este De una Acá ya está el jefe Pero quiero Quiero Ver todas las habitaciones No sé si hay salas del tesoro Quiero Quiero ¡Ay! Me quitaste el Holy Mantle Y mira, ahora todo está lento Es que ni siquiera me hacen daño Me quito el Holy Mantle Y ya se activa el stopwatch O sea, no puedo estar más chetado No, no, no Esto me lo quiero gozar Me lo quiero gozar Además, como va a ser una partida cortita LOL LOL ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué tres voces? Aguantá No tengo la menor idea ¿Tres voces? ¿Será que aleatoriamente En uno de esos está el Deririum? Y si mató a los otros No, no sé, no sé El tema es que quiero matar a Delam Y capaz que en uno de esos Esté Delam Y en otro está el corazón de mamá Vamos a ver, vamos a ver qué onda Porque yo las veces que me encontré al Boy Fue en... En el corazón de mamá Y sin un límite de tiempo Porque llegué a los treinta y pico minutos Y me acuerdo que... Que me había aparecido el Boy Y yo quedé ahí en plan... ¿What? O sea, aparece aleatoriamente ¿Qué? ¿Qué pedo? Pero en fin Me parece increíblemente gigante el piso LOL Pero como arraso Me viene dando igual No voy a agarrar eso Por más que... No, no, no Soy un boludo Es que ya me olvidé que tengo el dado Voy a agarrar esto porque sí De tanta locura que tengo Ya me olvidé que tenía el puto dado Dale, salí de ahí Salí de ahí Ahí está LOL Ay... Ay dios santo Rune así Son para gozar Son para disfrutar Nada de ir ahí Vamos rápido A terminar la partida No A gozar la puta madre No, porque fue... Estoy jugando bastante... Bastante bien Pero obviamente Siempre ocurre alguna que otra manqueada Pero... Donde mejor juego Siempre es cuando No estoy grabando Porque cuando grabo Es distinta la cosa Estoy pendiente de otras cosas Porque siempre quiero que haya un lindo comentario Y bueno... Me pegan What? Más voces Che, pero el boy es infinito? Otro voz Otro voz No sé ni por qué usé ese soy boludo Me lo hubiera dejado Lo usé por inercia nomás 48 horas de energía Quiero investigar todo A ver... Si es infinito Acá está la habitación Lo que agarré es básicamente un trinque que te hace un aullido de lobo cuando encuentras la habitación secreta Infeste Infeste Esto Retifly Aunque yo tengo todo Bolo va a steal Lo voy a dejar Thersap Arriba Listo Ahora si esto me lo quedo No lo voy a utilizar seguramente Pero me lo quedo A ver... Sigamos investigando hacia allá Que quiero revisar absolutamente todo el void Si es que tiene fin Si es que tiene fin Me lo sigo planteando Tengo un corazón de azule por todos lados De la puta madre Que puta madre Tienes épico Hay... Hijo de puta morite Ahora me va a hacer ir para atrás a buscar un corazón ¿Entendés lo que significa eso? Ok... Está acá Sí ¡Hola! Otro 100% Tengo dos básicamente No, no, creo que es el primero En otra partida me ha ido acá uno Pero el tercero acá no hay plantas ¿Por qué dije plantas? No hay tiendas Plantas Hay plantas Ya saben chicos En este piso no hay plantas Ok... Ya casi me revisé todo A menos que por allá siga infinitamente Bastante interesante Sigue y sigue la cosa eh No frena ¿Se dan cuenta que no me están dando? Porque si me dan se me quita el colimante Y automáticamente se activa el stopwatch ¡Yeah! Ve ahí se activó ¡Dios! ¿Será infinito? Ok... Oh, mira quien te llamaba a cambiar Te voy a dar mucha monedita ¿A qué me das? Algo lindo Algo cute Kawaii de su... ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper útil! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Que tengo prisa! Bueno, ya que estamos ¿Por qué no? Me agarrás y irme a buscar un corazón azul Bueno, me parece que ya me revisé todo Ok... ¿A qué vos? Vamos primero Vamos al que está más cerca A ver... El que está más cerca es... Justamente... El que está acá abajo ¡No! El otro estaba en una habitación menos Vamos ¿Vos? ¡Lol! ¡Lol! Ok... Baby Blue ¿Son así todas las partidas? ¿O esta salió así? Por tocarme en el... En la... En la pierna de mamá en vez del corazón Ok... Ok... Voy a darle de guppy Vamos al siguiente voz Un no normalito... Fácil ¡Que lo destruyo! ¿A que me das? Una puta mierda Me la agarro porque sí Vamos a ver acá... ¡Delirium! Hola Delirium... Recién... Te conozco... ¡Dios! ¡No le quito la mierda! Pero se activó el stopwatch porque quita mejor llamante ¡Que carajo! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Se va convirtiendo en todos los bichos? ¡Ah! ¡Que carajo! ¡What the fuck! ¿Qué es esta locura? ¡Ay! ¡La concha de tomarme! ¡Me da puto miedo! ¡Ay! 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 ¡Vamos a agarrar! ¡No! ¡Vamos! Voy a seguir después de derrotar a Delirium por las siguientes habitaciones ¡Vamos a usar este! Para ver si me lo saco todo de una y solamente me queda en modo de grid Sería bastante épico la verdad ¡Vaya! ¡No es joda este jefe la puta madre! Con todo lo que tengo who the fuck ¿Y este bicho la tengo que matar con todos? nooo ¡Con de dos! ¡La puta madre como voy a hacer! high encima no se ni siquiera como se mueve veo que se esta transformando en bicho aparece no entiendo nada me pego 5 veces con el poder que tengo y eso ya es decir mucho dios se muere que? 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 que pasa? loro desbloqueado lo puta madre que puto miedo no que genial boludo me encantó me encantó este jefe no esperaba para nada que fuese así pero boludo va a costar un puto huevo y la mitad del otro pasárselo con personajes como el lobo de Kiefer la concha de su madre encima que me teletransporto directamente cuando estaba en la pelea de mamá yo ahi pensando bueno me voy a ir al copre oscuro asi re tranqui mate a mamá y dije bueno ahora estoy matando a mamá voy a agarrar el negado la pelota aparecio osea me mando directo y fue como ¿o que? ahora de bloat dios este distinto esta genial lo voy a usar jajaja a ver a ver como le afecta ah hijo de puta boom muere me voy un corazón a ver como le afecta este le quito una banda antes este estaba rotisimo me quedan mas todavia quiero ver si me puedo sacar no se pa que luce de la puta madre si en otra habitacion esta mega satan y de lamp porque yo queria derrotar a de lamp la puta madre a ver a que este is live que no me sirve de nada matarlo yo quiero matar a de lamp para que me cuente como que me pase el cofre no se si servirá asi o en el otro esta simplemente media satan blanca really jaja jaja ok vamos a cambiar y si agarramos esto me compro que me spon bien formones y llegado la ultima de enfrentar la ultima la hora de enfrentarse al ultimo jefe en serio lol todos los bichos jaja la mierda que te vas igual no daño osea que te aparecen jefes aleatorios en todos los pisos y tenes que encontrar a delirium esto es el boy y todo lo que vayas viendo se va cambiando constantemente tenes partes del corazon parte de la parte del principio las cuevas las catacumbas necropolis muy pero muy piola no me encanto me encanto que estoy haciendo acá un like chicos se merece esta locura osea era imposible que me diera osea que me matara con esto imposible a mas no poder y ya nada mas lamentablemente no me voy a poder hacer lo otro pero sinceramente me da igual mira esta es logra de que me completara delirium porque esta todo asi rotito en fin nos vamos y oh my fucking gosh my fucking gosh se me vinieron 7 millones de cosas en la cabeza al ver ese final la puta madre que lo pario ay dios tengo completado a esa con delirium como dandole un cierre a todo lo que me llamó muchísimo la atención era los dibujos que hacía esa que la pared realmente la madre lo quería matar si puede que si si puede que si pero como que él deseaba la muerte como que él sentía que provocó todo ahí está Maggie existirá o simplemente era Isaac ahora me estoy planteando como problemas como el tema de que capaz no estaba seguro de cual era su sexo pero también está esto del cartel de missing capaz la madre nunca quiso matarlo y él se metió en el cofre a morir y bueno no le encontraban no le encontraba la madre hasta que un día abrió un cofre y lo vio ok mi mente acaba de explotar varias veces en este momento oh my gosh tengo todos los finales desbloqueados a reventar el botón de like chicos que me acabo de pasar el delirium o sea sin querer me pasé el delirium sin querer yo quería la otra cosa he estado en el pie de mamá y me al voy chau de una pero bueno les quiero mostrar que me estuve completando por completo a Sassel y a Judas por ende a estos dos los quiero llevar al delirium pero al final el que se fue terminando siendo el delirium fue a Isaac pero en fin espero que les haya gustado muchísimo reventar el botón de like suscribirte si sos nuevo acordate de activar la campanita chicos esto se merece un like un like de lo más épico mi reacción a este delirium dios santo épico épico muchos likes y nos estamos viendo la próxima se me cuida mucha gente y poder neimer